Ahora ya viene la madrastra, nueva versión protagonizada por Araceli Arámbula. En la primera hora yo les confirmé que en estos momentos, en estos instantes, Araceli Arámbula está en prueba de imagen en Televisa. Ya le están haciendo su look que va a lucir, ya le están haciendo sus pruebas de imagen. Y es que hay una cosa, se había dicho que hasta junio iban a empezar grabación, yo creo que va a ser mucho antes. Entonces, si ya le están cambiando el look, esto ya va, ¿eh? Ariadne Díaz fue hace dos semanas a la prueba de imagen y ya está grabando. O sea, esto va a empezar rapidito, porque según en agosto es cuando arranca la madrastra al aire. Al aire, ¿va? Entonces, todo va a las carreras, ¿no? Ajá. Y entonces nos preguntamos quién va a ser el galán. A ver, tenemos tres posibles galanes. José Ron, porque para todo nos ponen a Pepe Ron. Gabriel Soto, porque trabajó en Te Acuerdas de Mí. Sí, también aparte lo vemos mucho. Y en Te Acuerdas de Mí, que era la misma productora. Y Andrés Palacios, que ya trabajó dos veces con Carmen Armendariz. En La Chupadora y en la de Te Acuerdas de Mí. Y falta uno. Él y ¿por qué no? ¿Cuál? Uno X, que los que lo sacaron de la mano. Un extranjero, un nuevo. Claro, bueno. ¿Quién será el galán de Araceli Arámbula? No lo sabemos. En cuanto lo sepamos, se los vamos a contar. Entonces, esos son los posibles galanes de la madrastra. ¿Para qué nos hacemos tarugos? ¿Para qué le jugamos a la onda esta de... No, pero fulano, porque nunca ha trabajado, pero perengana. Va a ser uno de estos. Pues sí. O si no va a ser David Cepeda, o si no va a ser Sebastián Rulli, ya no Sebastián Rulli, ¿no? Ya no hay que mentir por convivir. No hay que jugarle a que... No hay que poner nombres que no nos van a sentir. Si no, Rulli no va, le dice Aladín. Pero acuérdate que ellos fueron... Anduvieron muchos años, ¿no? Angelique no le permitiría, yo creo. Angelique. Ay, a Rulli. Ah, ok. Ya sabe que en este medio se arrebatan unos... A otros y unas a otras, entonces no va a ir haciendo, dijo Angelique. Bueno.